En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en esta noche de Pentecostés viene a colmar a la Iglesia de bendición, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan, el último día de la fiesta de las chozas, que era el más solemne, Jesús, poniéndose de pie, exclamó, El que tenga sed, venga a mí, y beba el que cree en mí. Como dice la Escritura, de sus entrañas brotarán manantiales de agua viva. Él se refería al Espíritu, que debía recibir los que creyeran en Él, porque el Espíritu no había sido dado todavía, ya que Jesús aún no había sido glorificado. Nosotros, en esta noche, celebraremos la Gran Vigilia de Pentecostés, y de esta mañana del sábado, vamos disponiendo nuestro corazón, para que este espíritu frágil, tantas veces disperso, dubitativo, cobarde, esté alerta y dispuesto a la venida del Espíritu. Tenemos sed de Ti, Señor, de esa agua viva, de ese corazón traspasado, que le quisiéramos recibir los dones de Tu amor y los frutos de Tu gracia salvadora. Y por eso, nosotros queremos abrirnos cada vez más, porque sabemos que de Ti brotan verdaderos manantiales de agua viva, que es todos los dones y frutos que el Espíritu sigue derramando, con la belleza y sin mezquindad sobre el campo de Tu Iglesia, y en especial, sobre cada uno de nuestros corazones. Al celebrar la Gran Vigilia, ayúdanos a ir dispuestos, en cuerpo y alma, y al celebrar mañana el Día de Pentecostés, que descienda sobre cada uno de nosotros, esa presencia renovadora y vivificante, la del Espíritu de Dios, con el que Tú animas y confirmas, quien prolonga Tu misión en este tiempo de la Iglesia. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que me separe de Ti. Acompañados por María en la oración a la espera del Espíritu Santo, quienes bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.